Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos las bienvenidas a todos y a todas en una nueva edición de Unirío TV Noticias. Como bien habíamos adelantado en el día de ayer, hubo sesión de Consejo Superior por la tarde y por cierto, no fue una sesión más, ya que justamente con las autoridades y todos los miembros del Consejo Directivo y Superior también hubo una manifestación convocada por estudiantes y directivos de la Asociación Gremial Docente de nuestra Casa de Estudios. Como resultado, se decidió convocar a una asamblea estudiantil para el próximo 30 de abril, esto es después de las elecciones que va a haber en el transcurso de ese mismo mes en el seno de cada una de las facultades de nuestra institución. La resolución para llegar a esta medida de una asamblea estudiantil el 30 de abril es para justamente exponer las dificultades por las que atraviesa nuestra educación en un contexto particularmente difícil como lo va a ser este 2024 para lo que es el ámbito de la educación pública. que es una situación que no ha ocurrido en los 40 años de democracia ni tampoco antes y que tiene que ser una oportunidad para la universidad pública y para la Universidad Nacional de Río Cuarto en particular esta que estamos atravesando. Entonces, ¿por qué entendemos que es fundamental sostener el sistema universitario público nacional? Me parece que el espaldarazo que puede darle la universidad, el tratamiento de esto en asamblea universitaria puede ser muy fortalecedor para la institución. Sería más que bienvenido que podamos justamente mostrar a este gobierno nacional y a cada actor, inclusive legisladores de la ciudad que están representándonos en el Parlamento Nacional, inclusive los candidatos y las candidatas a la intendencia de la ciudad, etc. mostrarles por qué es importante sostener la universidad que hemos sabido construir entre todos y todas. La comunidad universitaria en primera instancia tome total dimensión de lo que significa la situación por la que atraviesa nuestra universidad y el sistema universitario en conjunto. Y también para que puertas afuera de la universidad se conozca cuál es el estado de situación por la que estamos atravesando, apoyo también la moción del consejero Lobera en que es necesario reunirnos en asambleas. Yo no acuerdo con que nosotros necesitemos una asamblea universitaria para decir que defendemos la educación pública. Disculpenme, pero lo venimos diciendo en todos los ámbitos que podemos. Lo hemos hecho a través de pronunciamientos, de comunicados. No creo que este sea el contexto ya de que necesitemos una asamblea universitaria para salir a decir esto ni para salir a visibilizar lo que es la universidad y lo que la universidad significa e impacta en el sistema regional, económico, productivo, social, todo lo que la universidad hace hoy por la sociedad. Hay algo que me llamó poderosamente la atención en una reunión diaria que yo tuve esta mañana en donde se plantea que, bueno, ya el tema no hay plata como algo taxativo y al cual hay que adecuarse. Y en ese sentido la intención es decir, bueno, tenemos esto, entonces no podemos gastar más que esto. Bueno, si nosotros nos vamos adecuando a eso, de alguna manera estaremos dando la razón de que estamos despilfarrando el dinero del Estado o del pueblo argentino en favor de las universidades. Creo que eso es un error monumental. Por lo tanto me parece bien que nosotros de alguna manera indiquemos desde el Consejo Superior, a través de una asamblea o como sea, la información para que todas las que están en la universidad, ya sea estudiantes, docentes, no docentes y los graduados, tengan en cuenta la situación por la cual estamos atravesando. No me parece menor que nadie haya dicho que estamos en un proceso electoral en la universidad. Y este no es cualquier momento. Estamos viviendo un momento de democracia eléctiva donde vamos a elegir. De hecho, en lo personal soy candidato. Entonces, este no es también cualquier momento. Porque digo, coincidiendo con el diagnóstico, con su más y con su menos, yo coincido. Pero también tenemos que encontrar coincidencias en el cómo actuar a partir de ese diagnóstico. Y el cómo actuar implica formas y también implica tiempos. También implica tiempos. Yo no voy a acompañar en este momento, no voy a acompañar una asamblea universitaria cuando estamos en un proceso electoral. No sé cómo lo ven distinto, quién lo ve distinto, claramente. El tema de la convocatoria asamblea no es un tema nuevo. Es una necesidad. Todos coincidimos en que ese es el espacio y el ámbito genuino para que como comunidad universitaria, y no solo comunidad universitaria, sino fundamentalmente en una interacción genuina con el resto de la ciudad de Río Cuarto, todos los sectores y la región. Es el ámbito genuino para que podamos debatir un modelo de universidad. Yo me atrevo a acompañar de alguna manera la propuesta de realización de una asamblea siempre y cuando se defina luego de las elecciones que son absolutamente inminentes. Más allá de las autonomías y autarquías que vamos a defender siempre, en este momento estamos interpelados como sistema educativo nacional. Y me atrevo a decir, no solamente universitario. Entonces creo que ahí es donde tenemos que tener como un equilibrio entre el accionar interno y el accionar con el afuera. En pos de avanzar también en la defensa de lo que entendemos, más que genuino para todos los argentinos, pero de manera colectiva. Yo también les comparto una opinión y que más allá de entender que todo ámbito de debate y reflexión, desde el punto de vista, digamos, epistemológico, por definición, no debería interferir, no debería interferir en ningún proceso eleccionario, por el contrario, debería enriquecerlo. Creo que como están dadas las cosas y teniendo en cuenta la inminente elección, 9, 10 y 11 de abril, yo no estoy en desacuerdo a que convoquemos a una asamblea, pero adelanto que para mí analicemos la situación presupuestaria, analicemos los informes que cada uno quiera tener. La transparencia en esta universidad debe estar garantizada. No tiene que quedar en manos de la voluntad de un funcionario de turno, porque son fondos públicos. Entonces debe estar garantizada. Las facultades saben que cualquier información que requieran, la van a tener disponible. Entonces creo que el debate se puede dar perfectamente. Podemos definir después de las elecciones, cuando convocar a la asamblea, podemos tener toda la información también de las facultades en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior. Y con eso, digamos, bien abultado en relación a información, poder dar el análisis de fondo de la situación que tuvo, que tiene y que podemos llegar a tener en función, lógicamente, a lo que el Gobierno Nacional defina como política. Veíamos en el informe detallado de nuestros compañeros, los testimonios, las voces cambiantes de cada uno de los directivos y también el público participante en el seno de la sesión de Consejo Superior, como siempre, como es habitual, cada una de sus reuniones en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Vamos a proseguir con la modalidad de lo que fue las resoluciones del Consejo Superior. Ahora vamos a dialogar con Ernesto Cerdá, secretario de la Asociación Gremial Docente. Secretario adjunto, por cierto. Es la resolución que estábamos esperando. Tal vez la premura y la situación en la que estamos atravesando nos hubiera anticipado una asamblea universitaria un poquito antes. Pero bueno, es cierto que tenemos un acto leccionario, un acto democrático que tenemos que atravesar. Y bueno, a posterior a ese acto democrático, se dan los días para que estatutariamente se pueda llamar asamblea, se va a convocar esa asamblea definitivamente. ¿Qué se espera de esta reunión de la asamblea universitaria? Mirá, a partir de la fecha en la que se va a desarrollar, esperamos llegar a esa asamblea universitaria, además con una serie de acciones. Vamos a atravesar en el tiempo una serie de acciones. Los estudiantes propusieron una movilización, tratando de reeditar la última movilización a fin del año pasado. Estamos pensando en desarrollar conjuntamente una asamblea interclaustro. O sea que los debates se van a ir desarrollando, además de los que ya llevamos nosotros en cada una de las aulas, docentes y estudiantes de manera pedagógica. Así que a esa asamblea universitaria esperamos llegar con los debates más amplios y realmente consensuados de qué significa la educación pública para la Argentina, para la sociedad argentina y qué esperamos de acá al corto plazo sobre la política que está llevando a cabo este gobierno de desintegración de todo lo público. Yo creo que vamos a llegar a esa asamblea con consenso y se van a profundizar en qué medidas de acción puede llevar a cabo la universidad y la sociedad en su conjunto. Como bien venimos diciendo, se va a exponer en esta futura asamblea universitaria que va a tener lugar el 30 de abril los problemas por los que está atravesando nuestro país y aquellos temores que hay sobre el cierre de las universidades por la falta de presupuesto, que por cierto ya data del fines del año 2022. Un presupuesto reconducido hacia 2023 con el cual en este año 2024 sería imposible seguir funcionando como tal. La palabra ahora la del secretario general Jorge Miguel. Una propuesta que se hizo a los fines de que con la finalidad de tratar la situación de la universidad, la situación presupuestaria, pero también sobre la política pública, sobre las universidades nacionales y en particular lo que nos afecta o bien lo que nos afecta de nuestra universidad es que en el seno del Consejo Superior se planteó la necesidad, la conveniencia, la oportunidad también de que se convoque a asamblea universitaria. Por supuesto, fue conversado, fue debatido porque coincide este momento de crisis que tenemos en la universidad y en el sistema educativo superior nacional en el proceso electoral que en este momento estamos comenzando y estamos transitando en nuestra universidad por ello es que la idea era no afectar tanto uno como otro proceso la necesidad y la importancia que tiene el proceso electoral por lo que a propuesta de los consejeros superiores quedó definida como fecha para la realización y convocatoria a esta asamblea universitaria para el día martes 30 de abril. Así que bueno, a partir de la semana que viene comenzarán entonces las citaciones a todos los asamblearios que integran básicamente los claustros todos los consejos directivos el Consejo Superior y las autoridades de la universidad para que ese día 30 se desarrolle la asamblea universitaria con el tema fijado para esa asamblea. ¿Cuál será el tema y cuál es el tiempo que se necesita para convocarla a asamblea universitaria? Bien, el estatuto universitario establece que debe fijarse, establecerse el tema en el momento en que se convoca asamblea. Bueno, el tema conforme quedó definido es el análisis de la situación de la educación pública es decir, un tema que se dejó como amplio a los fines de que, bueno exista margen a los fines de discutir cuál es la situación de nuestra universidad. Conforme estatuto debe realizarse la convocatoria con una antelación no menor a 15 días debe hacerse a través de una notificación que es personal y también pública a cada uno de los asamblearios y 48 horas antes de la fecha definida para la asamblea se debe reiterar esa comunicación a todos los asamblearios. Así que, bueno lo cierto es que en medio de este proceso electoral también tenemos que procurar que esas notificaciones se hagan del modo que corresponde. Después de esta información hacemos un breve paréntesis institucional luego retornamos con más información y con más novedades acontecidas en lo que fue ayer la reunión del Consejo Superior. Ya volvemos. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Cuidemos la energía la de los que preparan el mate la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente sino también para el crecimiento sostenido del país necesitamos el compromiso de toda la sociedad Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Unirío TV Unirío TV ¿Te parece con el perrito? Sí, es de tierna pon esto, dale Entre perritos y dominales me quedo con perritos ¿Feticista? ¡Dó, Dora! ¡Feminista! No, no, no. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV. De derechos humanos, coordinado por la profesora Rosa Catana, quien presentó un proyecto para reparación de legajos de miembros de la Universidad Nacional de Río Cuarto que fueron y resultaron víctimas del terrorismo de Estado. Compartimos la nota entonces con Rosa Catana, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo creo que además interesante es de mucha relevancia institucional. La reparación de legajos se trata de dejar constancia en los legajos de aquellos trabajadores y estudiantes que han sido, que fueron asesinados o que fueron víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura, asesinados o desaparecidos. Dejar constancia de la verdadera razón por la cual dejaron de asistir a su lugar de trabajo o de estudio. Los legajos de los trabajadores, por ahí impacta verlos porque por ahí terminan con una resolución donde no se les renueva un contrato o algunos han sido expulsados. Los estudiantes en general son legajos de estudiantes que desertan y uno sabe que están desaparecidos o asesinados. Entonces se trata de una resolución donde conste la historia de esa persona y la causa por la cual dejó de estudiar o de trabajar. Ya han encontrado casos puntuales en la Universidad de Río Cuarto. Sí, claro. Hay muchos casos que se conocen, que se conocían verbalmente, que han sido objeto de múltiples homenajes en la universidad, pero nunca hubo una cuestión formal de este tipo. El caso de Peco Duarte, tenemos el aula mayor con su nombre porque hay un reconocimiento de lo que él fue, un trabajador no docente. Ese caso, la documentación correspondiente, la hemos trabajado conjuntamente con Atur y tres estudiantes, Berta Perazzi, Alberto Pinto y José Santiago Amato. Son los que estoy presentando ahora. El proyecto es abierto, puede haber más estudiantes y nos queda el caso del profesor Ernesto Silver, que lo dejamos por ahora porque es un caso que todavía no tuvo su juicio. Es parte del caso Gutiérrez que estamos esperando que se le vea juicio en Gordo. Como vos lo decías, Rosa, esto tiene una importancia institucional porque es reconocer parte de nuestra historia también. Claro. Esto se va a traducir también en un reconocimiento, en una entrega de estos legajos. La idea es que, porque esto está establecido en un decreto presidencial del año 2012, de hecho muchas universidades, no sé si la mayoría, pero sobre todo las universidades grandes lo han hecho y muchas otras instancias de administración pública han hecho las reparaciones del legajo. Después se hace un acto donde se le entrega una copia autenticada a los familiares. Estaba entonces ahí la palabra de Rosa Catán hablando justamente de lo que es parte de la reparación de aquellos legajos de quienes resultaron víctimas del terrorismo de Estado, por tanto docentes, por tanto no docentes y por tanto alumnos. Vamos a proseguir ahora también con la palabra de quien es la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, ahora convocando a lo que va a ser la marcha del domingo próximo, la marcha del 24M. Entramos en lo que es ya la Semana de la Memoria, reivindicando lo que es la memoria, la verdad y la justicia. Como hay muchas actividades organizadas por la Comisión de la Memoria y por la Multisectorial de los Derechos Humanos, nosotros hemos estado adhiriendo a todas estas actividades y no hemos organizado actividades propias, pero sí nos expresamos a través de un documento que acaba de presentar en el Consejo Superior y que el Consejo Superior lo hace propio. Así que, bueno, lo que hicimos desde el observatorio es la opinión de la universidad. Se va a difundir este documento, pero también se invita a participar de la marcha del 24M. De la marcha, sí, seguro. Invitamos a concentrarse en la Plaza Roca a las 17 horas. Vamos ahora entonces con la última información de la presente edición del día de la fecha. Hace minutos no más, instantes no más, se reunieron en las instalaciones de rectorado, Nora Bianconi, vicerectora de nuestra institución, con Nancy Foresto, quien es la intendenta de la localidad de Alcira, Gijera. En la oportunidad trataron varios temas de capacitación, de oficios, de estudios. Escuchamos el informe que acaban de traer nuestros compañeros de trabajo, Rosarias y Rulifico. Desde nuestro municipio de Alcira, Gijera, hemos pedido justamente una audiencia con la señora rectora, viendo la posibilidad de acercar la universidad a nuestro pueblo y cuáles son las posibilidades que tenemos de llevar los distintos proyectos y programas de la universidad hacia Alcira, Gijera. Concretamente, ¿qué necesidades tienen? Bien, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con la escuela de oficios, la posibilidad de algunos cursos, por ejemplo, cuidadores de niños, cuidadores de adultos mayores, la posibilidad de algunas acciones conjuntas con la facultad de agronomía, con lo que tiene que ver con paisajismo, con algunas intervenciones que pudiésemos llegar a... que la universidad pudiese hacernos justamente las sugerencias profesionales correspondientes. ¿Esto sería para iniciar en este año? ¿Tienen expectativas de que se concrete a corto plazo? Vamos a esperar justamente que nos dice la señora rectora. Bueno, venimos de la reciente firma de un convenio donde justamente hemos sumado unidades cama para nuestra localidad, lo que ha sido como muy bien recibido en nuestro pueblo y bueno, y ya justamente para nosotros es un vínculo más que importante poder brindar a más alumnos desde la localidad la posibilidad de una carrera universitaria. ¿Hay mucho interés por parte de los estudiantes en sumarse a las residencias? Sí, mucho interés. Hemos tenido más de... en relación se duplica la solicitud en cuanto a las camas que hemos conveniado y bueno, para nosotros eso es muy valioso y muy importante y ya la repercusión ha sido muy positiva en la localidad. Bueno, la verdad que es muy variado las temáticas, han venido a acercarse a la universidad para comenzar acciones conjuntas que tienen que ver con distintas posibilidades de oferta de formación en franjas etarias diversas, porque para estudiantes de nivel medio y también para adultos mayores. Entonces, tienen inquietudes desde el municipio de poder trabajar junto con la universidad de manera articulada y llevar toda esa oferta que tiene la universidad en distintos programas y proyectos a la localidad. Y a su vez, bueno, avanzar también en todo lo que tiene que ver con cuidado de especies nativas, de deforestación y demás en el municipio, a partir de los equipos que nosotros tenemos, los equipos docentes concretamente, desde las distintas unidades académicas. O sea, hay mucho por hacer, mucho por transitar y bueno, nos complace que los municipios, a partir de un contrato de una residencia, para los adolescentes de su localidad, puedan avanzar también en otro tipo de acciones conjuntas con la universidad. Acciones de deforestación y cultivo de plantas nativas son, entre otros, los ejes transversales por los cuales se realizó esta reunión que viene haciéndose, ¿no?, con distintos municipios, con distintos representantes y funcionarios de cada una de las localidades que componen el marco regional sur de la provincia de Córdoba. Es todo por hoy, nos reencontramos mañana, como siempre, con toda la información desde nuestro estudio de Unirío TV. Tengan una excelente jornada todos y todas.